Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quiero hablar un poco de lo que creo que puede ser, o en que podría enfocarse un poquito el siguiente DLC de EU4N6-4. Que es cierto que llevo un poco de tiempo sin jugar, sobre todo desde el lanzamiento del último DLC. Pero las cosas como son, he estado dando bastante caña estos días al CK3, al Victoria 3 sobre todo. Y he dicho, joder, he hecho de menos jugar al EU4, pero seguro que cada vez está más cerca el DLC. Dijo Pavia que volveríamos a saber de él sobre el futuro contenido en otoño. Realmente ya estamos en otoño, es del 1 de septiembre, o sea que cualquier semana de este mes podrían empezar a revelarnos el siguiente DLC. Más teniendo en cuenta que los DLCs de EU4N6-4 llevan más tiempo de revelar, por ejemplo, que los de Cruiser Kings 3. Entonces, por ejemplo, si empiezasen a revelar un DLC pronto, yo entiendo que estaría a unas 2-3 meses incluso. O sea que lo podríamos tener a finales de octubre, noviembre, nunca se sabe. Pero yo asumo que este año todavía tendremos un DLC más de EU4, al menos me gustaría verlo. Y el tema es un poco especular en qué podría consistir. Yo creo que hay tres regiones que pueden ser dignas de tratamiento de DLC. Y por orden de prioridades, un poco bajo mi punto de vista, sería... Bueno, realmente son dos, pero bueno, podemos forzar como una tercera. En orden de, yo creo, posibilidades bajo mi punto de vista. La primera sería el mundo árabe barra oriente medio, sobre todo oriente medio. No cabría... Es que no sé, es una zona quizá muy amplia. Pero bueno, yo creo que es como el candidato principal del siguiente DLC. Yo creo que ahí estaréis todos de acuerdo. En otro sentido, sí que es cierto que el Leviathan introdujo contenido para el Pacífico, ¿vale? Bueno, para el sudeste asiático, más bien. Pero con el Pacífico seguiría por ahí, carente de contenido. ¿Haríais un DLC en el Pacífico? Probablemente no, ¿vale? Pero bueno, es como que existe la posibilidad. Y luego, siempre nos quedaría América, ¿no? América, yo creo que es la segunda más probable en cantidad de posibilidades. Al contrario que Joy 4, en Joy 4, yo vería viable incluso que hicieran como dos o tres DLCs para América. Uno para América del Norte, otro América Central y otro América del Sur. Pero en EU4 quizá no lo veo tan probable. ¿Podrías hacer un único DLC para América del Sur y otro para América Central? Sí, pero ¿qué sentido tendría? Al menos tenías que introducir un montonazo de países, ¿no? Para justificarlo, porque al fin y al cabo los pueblos incas, pues no dejan de ser un poco los pueblos incas. No, o sea, no va a haber... Supongo que puedes justificar que haya diferencia entre ellos. Pero tanto como para que cada país tuviera su propio árbol de emisiones a estilo Domination. O sea, pensad que lo que hemos visto con Domination, por ejemplo, con el árbol de Francia, que es una cosa colosal, es lo estándar yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿podríamos ver un DLC a esa escala, a ese tamaño para EU6-4? Lo veo difícil. De hecho, a día de hoy me gustaría mucho que llegase... Que incluso llegase eso, un DLC para América. Pero en cierta medida lo veo difícil por eso, porque ya tuvo el DLC del Dorado, que bueno, yo creo que es de 2015-2014. Este DLC es como que ya hace mucho tiempo que para mí está... Está obsoleto, es de 2015, de principio es de 2015. Entonces, yo sinceramente es algo que me moraría haber actualizado. Es una región... Yo creo que es ahora mismo la región que menos me divierte jugar en EU6-4. Probablemente estén ahí con los del Pacífico, pero estén con los del Pacífico, pues yo qué sé. Tampoco se supone que vayas a jugar mucho con ellos, ¿no? Y obviamente con Leviathan actualizaron los nativos del norte. Que tampoco me divierten mucho, de hecho, me parece que Superplay es una auténtica fumada. Pero en sí, jugar con nativos con América me parece bastante bajo, ¿vale? Las cosas como son. Supongo, sobre todo con los nativos de América del norte, es que no hago click mentalmente. O sea, no termino de encajar como coño funcionan, ¿vale? Lo he intentado muchas veces, me he rayado otras tantas. Entonces, bueno, es algo que tengo ahí pendiente y es algo con lo que tengo pendiente luchar. ¿En cuál caso? ¿El DLC será el último? No creo, ¿vale? Han dicho ya, hicieron un Q&A, un preguntas y respuestas, en el que al parecer tienen bastante contenido planeado todavía para EU4. O sea que, veamos lo que veamos, siempre creo que estará la posibilidad de que haya un DLC más, por lo menos. Entonces, bueno, el caso es que nos queda la gran incógnita de dónde sale el DLC. Y el intermedio es claramente el candidato que queda. A nivel de lo brutal que es... A nivel de lo brutal que es como región, todas las posibilidades que hay y obviamente las grandes potencias que están por actualizar en esta región, ¿no? ¿Qué grandes potencias concretamente, no? Pues obviamente Turquía, AK, el Imperio Otomano. Bueno, pues obviamente no hace falta que lo actualicen, ¿vale? Así el objeto del último DLC no tiene ningún sentido que lo actualicen. O sea que obviamente no tiene sentido. Pero bueno, quizá ahí podemos meter el Imperio Bizantino. ¿Vale? Pero bueno, un poco esencialmente sería toda esta región lo que podría abarcar el DLC. Quizá aquí dando también la región de Sudán. Pero bueno, a nivel de potencias hay cosas muy interesantes. Los mamelucos todavía no tienen un árbol de misiones, ¿vale? A día de hoy. Es un país que probablemente es de las grandes potencias del mundo, sobre todo a la hora de empezar la partida. Es un talento muy importante. De hecho, eso hasta dentro de unos años no les empiezan a putear los otomanos. Pero en cierta medida se puede argumentar que es un imperio que ya ven pie desde la época medieval, ¿no? Con los abásidas, el tema de las cruzadas y todo esto. Pero bueno, pues es un imperio que es cierto que fue habiendo cambios dinásticos y tal. Pero bueno, que en cierta medida se podría argumentar que es también un imperio de los más longevos de la historia, ¿no? Al menos en ese aspecto, ¿no? Luego, es cierto que con el DLC de Golden Century, que no hace tantos años de Golden Century, creo que esto fue 2009. Vamos a ver que si no me dañe esto. 2018, pero bueno, finales casi. En 2019 pues actualizaron el norte de África con unos gameplays que bajo mi punto de vista es de los más divertidos de jugar en el 4. Es más, recuerdo la partida con Túnez súper divertida. Con Marruecos, creo que no he jugado nunca y me arrepiento un poco porque tienen maravillas propias. Tiene el estilo de saque de los piratas y tal. Y bueno, o sí juegue con los otros manos. No, es que juegue con Granada. La partida de Granada está muy bien también. Pero bueno, Marruecos tiene también su logro. Y lo estaba viendo el otro día y dije, tío, hoy me he hecho una partida con Marruecos. Pero es que, ¿qué pasa? Si actualizan Marruecos en el siguiente DLC. Es que me voy a esperar, ¿no? Me voy a esperar, que es lo típico que os pasa a todos. Nos pasa a todos de, ¿por qué voy a jugar al EU4? ¿Por qué voy a jugar al CK3, etcétera? Si hay un parche, un DLC a la vuelta de la esquina. Y si queréis ser más divertido, jugar al juego entonces, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces yo creo que me abstendría jugar un poco con toda esta región, todo este mundillo árabe cercano. Por eso, si es candidato de ser sujeto del DLC, pues me voy a jugar a otras regiones, ¿no? Mientras tanto. Pero, pues eso, Marruecos. Marruecos a nivel de árbol de misiones creo que tiene unas pocas misiones al principio. Y ya está. Es que, tío, es que no quiero entrar porque luego no me acuerdo los tags para cambiar. Pero creo que el árbol de misiones de Marruecos es bastante pequeño. A ver, no sé si lo tenemos por aquí. Morroco. Morroco, Morroco, Morroco. Pero bueno, el de Argelia, o sea, el de Túrez, por ejemplo, estoy seguro de que son unas... Unas diez provincias, o sea, unas diez misiones. Pero fijaros, misiones, misiones de Marruecos. Bueno, aún tengo unas cuantas, ¿no? Aún tengo unas cuantas. No está mal. Pero bueno, obviamente esto comparado con lo que son los mega árboles de misiones que sacan ahora. Pues no está mal. O sea, quiero decir, quizá a nivel de contenido yo no diría que estos tres países deberían ser principal foco del DLC. Pero quizá un pequeño rework. Estilo lo que... Un pequeño rework, una pequeña actualización de misiones, pues quizá estaría. Y por supuesto luego los menores quizá hacerlos un poco más viables. Creo que son países que... Bueno, que tienen logros interesantes. Por ejemplo, el de Sus tiene un logro relacionado con el juego de Among Us, por ejemplo. Luego creo que este tiene estos tres cielos de... Ay, ¿cómo se llama la tía? No sé, uno que como tribu, pues creo que tienes que hacer con todo el norte de África. Bueno, en distintas firmaturas, ¿no? Luego, obviamente, Mameluco es uno de los grandes candidatos, ¿no? Yo creo que, como he dicho, a nivel de una de las grandes potencias de la región, es el país que más abandonado está. Pues bueno, estaría bien actualizarlo. Creo que no tienen los propios de misiones. Siendo que lo tienen los otomanos, lo tiene Etiopía del Sur. Incluso Epiro, incluso esto no es el norte de África. En donde está rodeado todo el mundo con árbol de misiones y contenido. Claramente es uno de los principales focos de lo que podría ser el DLC. Y que molaría un montonazo verlo actualizado. Mecánicas de esclavismo, de esclavos, etc. Pero le plantan un poco más de cara al otomano. Pero te parta tanto la cara, pues estaría bien. Otra región, literalmente Arabia. La Peruscarabiga no tiene absolutamente nada. Si no recuerdo mal, hay por aquí uno de estos países... Creo que Adramut tiene una locura de grupo de ideas. Desgaste de enemigos, 15% de soldad de escala nacional, menos disturbio nacional, 10% de eficiencia, recuperación de marinos, menos 5% de coste tecnológico y mejora de relaciones. Igual no es este país, pero bueno, hay por aquí uno que tiene unas ideas brutales. Así que eso, también es una región, pues bueno, países bastante interesantes como Yemen, Hormuz, Yaz, que está por aquí también. Pues tampoco tiene nada. Un árbol conjunto de misiones para los árabes, unificarlos en un país tocho. Estaría muy bien. Obviamente a día de hoy puedes formar Arabia. Está por aquí un montón de reservas de café. Puedes ganar mucho dinero en esta región. Pero las cosas como son, es una zona que no tiene ningún contenido. Así que bueno, por primera vez quizás sería divertido jugar aquí, ¿no? Luego tenemos la región, bueno, esto no sé cómo llamarlo. Es que el Cáucaso creo que es un poco más al norte, pero bueno, creo que es un poco región del Cáucaso también. Tenemos aquí lo de las ovejas. Creo que Karakoyullu y Akukoyullu significan oveja negra y oveja blanca, algo así. Y tenemos por supuesto Georgia y Armenia, ¿no? Que también es un país muy interesante. Pues bueno, aquí tenemos como candidatos bastante, bastante chulos para recibir contenido, ¿no? Esto es así. Estos son como países pastores árabes. Que bueno, obviamente serían percutidos por los otomanos y el resto de vecinos. Creo que aquí se imponía uno de ellos. Bueno, luego también está aquí Sincaifa. Sincaifa que aquí gobierna la dinastía de Saladino. Fijaros que se llama el gobernante Al-Sali-Saladín. Gobierna la dinastía de Saladino, bastante chulo. Siempre me gustaría recordar que yo conozcí sacar el logro de este país. Bastante difícil con este país que no tienes que restaurar las fronteras del imperio de Saladino para las cruzadas. Que tienes que enfrentarte a los mamelucos, a los otomanos, a todo el mundo. Pues empezando por un país de una sola provincia, como podéis comprender, es complicadillo. Pero bueno, es un desafío que está bastante, bastante chulo. Y bueno, por supuesto nos quedaría por un lado Persia y por otro lado los mogoles, ¿no? Dos superpotencias, especialmente los mogoles. Los mogoles a nivel de contenidos también tienen un estilo de juego único. Las cosas como son, quizá lo de siempre, ¿no? Una actualización a nivel de árbol de misiones, quizá refrescar los grupos de ideas. Tocar un poquito más el sistema de los... Bueno, es que esta fue del DLC del creciente fértil. Este es el Cradle of Civilization. Fijaros eso, mamelucos, arrability mudas. Todos estos países tenían un poco de mecánicas gracias a esto, pero obviamente no son comparables a DLCs de hoy en día. Entonces, bueno, pues algo que molaría bastante ver actualizado, ¿no? Y en el caso de Persia, si no me equivoco, pues yo algo que haría es facilitar un poquito más el tema de los... Creo que empiezaban aquí, de los Zoroastras. No porque sea difícil de hacer, sino porque sea un poco más viable, ¿sabéis? Porque como que... O sea, no es complicado que tu país se haga Zoroastra, pero es un poco coñazo. Pierdes muchos años, pierdes mucho dinero y tiempo en una región en la que es importante subir. Entonces, quizá veamos que facilitan un poquito más eso. No sé si accederán un poquito, por ejemplo, pues eso, algunas mecánicas, tanto del Zoroastrismo como de la fe suní. Como digo, es un buen momento también, si hace en este DLC, para actualizar también quizá un poquito las regiones. Quizá meter las religiones musulmanes, por supuesto. Quizá meter algún nuevo botoncito. El tema de los eruditos, que lo mejoraron bastante. Pues también podría recibir algo de cariño, quizá ver algún erudito nuevo. Por supuesto, nuevos privilegios, es algo que podemos esperar. O sea, para mí un poco el ejemplo es el DLC de... Es el DLC de Lords of the North. Lords of the North recibió un 84% de señas positivas, brutal. Y fijaros, pues es un montón de árboles de misiones. Dinamarca, Suecia, Noruega. Árbol de misión para Escandinavia. Quizá habíamos también un árbol de misión para el Imperio Árabe, que no sé si lo hay. Creo que no. Si les hablas el Califato y tal. La Orden Teutónica. Hubo rebos también para Polonia, Lituania y la Mancomunidad. Quizá eso sería un poco el norte de África. Bueno, países pequeños como Riga, Danzig, Hotland. También tienen su propio árbol de misiones. La verdad que eso tuvo mucho curro. Y luego a nivel de contenido, pues más general. Nuevas reformas de gobierno, nuevos tipos de unidades. Eso tampoco lo hemos hablado, pero también volaría haber nuevas unidades especiales. Yo creo que las veremos también. Nuevos privilegios, nuevos modelos de unidades y nueva música. Obviamente yo creo que todo eso lo podemos esperar. Así que nada, chicos. Estas son un poco mis teorías. No sé qué veremos. Yo creo que esto es lo más probable, lo más asumible que pueda pasar en cualquier caso. Un poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.